También en fin de semana aplica el Hoy no Circula y los domingos es para los vehículos nones. El operativo fue montado sobre salida a la Federal Atlixco. En ambos sentidos se colocaron los filtros donde uniformados realizaron la inspección de las unidades en cuanto a la condición en la que circulaba. Durante nuestra permanencia en el punto de revisión se pudo observar una unidad que fue detenida por circular con matrículas Terminación 3. Antes de proceder con el retiro mediante una unidad de plataforma personal de la misma empresa hace una inspección ocular en la parte exterior del automóvil y graba en video las condiciones en las que ésta se encuentra. Algunos otros vehículos con Terminación pudieron retirarse sin problema del lugar ya que contaban con el tarjetón que los ampara como trabajadores de la salud, es decir, que están exentos del programa, que busca disuadir a la población de salir de casa en el momento más álgido de contagios.